Estoy perdiendo la capacidad de vivir una vida normal Esta tristeza que invade pensamientos, sentidos, corazón y razón La soledad está conmigo aquí, ocupando lo que era tu lugar Hay este dolor que yo siento al saber que no estás aquí La soledad que se siente al saber que no estás junto a mí Estoy perdiendo la capacidad de vivir una vida normal Esta tristeza que invade pensamientos, sentidos, corazón y razón La soledad está conmigo aquí, ocupando lo que era tu lugar Hay este dolor que yo siento al saber que no estás aquí La soledad que se siente al saber que no estás junto a mí Ay, este dolor que yo siento al saber que no estás aquí La soledad que se siente al saber que no estás junto a mí Ay, este dolor que yo siento al saber que no estás aquí La soledad que se siente al saber que no estás junto a mí La soledad que no estás junto a mí La soledad que no estás junto a mí